Estás en sintonía de J Visión TV La versión 60 del Festival y Reinado Popular de la Alegría y el Folclor reafirma que los límites no existen en ningún escenario es por eso que este año se ratifica el evento que surgió en el 2016 El Festival Folclórico Garzón Sin Límites es un evento que lo creamos con un grupo de amigos y con organizaciones en el año 2016 y este año tendremos el séptimo desarrollo de este festival tan importante dentro del marco del Festival de la Alegría y el Folclor logramos que el año pasado quedara institucionalizado dentro de este festival cada año y por ello lo venimos articulando con la Secretaría, con la Oficina de Cultura y Turismo lógicamente con el municipio, con la administración municipal donde nos apoyan con unos importantes recursos, con todo lo que es el tema logístico Para este 26 de junio se tienen programados actos culturales y un desfile que recorrerá las principales calles del municipio La invitación especial para que nos acompañen, este es un evento único o es la primera versión del Festival Garzón Sin Límites con una connotación nacional porque vienen unas organizaciones de otros departamentos, vienen tres grupos de niños con síndrome de Down que vienen a deleitarnos con sus bailes, la interpretación de la música entonces pues estaremos recibiéndolos con los brazos abiertos y esperamos que la población en general pues nos acompañe ese día El fundador de Garzón Sin Límites es el concejal José Luis Chaux quien mediante proposición presentada logró que este evento fuera institucionalizado Logramos el año pasado en el 2022 que quedara institucionalizado a través de un proyecto de acuerdo de mi propia autoría y de esa manera que cada año se siga realizando pero que sea institucionalizado es decir, que concurran ya que la discapacidad es un tema transversal en toda la administración pública entonces que concurran las diferentes instituciones pero que la administración municipal y las administraciones siguientes le dediquen esfuerzos le dediquen la parte presupuestal y que finalmente se articulen con las organizaciones de esta importante población para que se siga desarrollando cada año este evento tan bonito que le genera la participación en actividades de folclor, de alegría, de traición, de fiesta a todas aquellas personas que antes no lo hacían y que a través de este proceso los hemos ido vinculando y ellos se gozan, nos gozamos, estas fiestas tan importantes al igual que toda la población En el municipio de Garzón son cuatro las organizaciones que trabajan para la población con discapacidad las cuales se articulan para este evento Hemos tenido importante participación anteriormente en otros festivales de 200 personas, 300, 500 personas de la misma población y lo más bonito es que en medio de esa participación de nosotros mucha población de la población en general pues sale a acompañarnos, sale a mirar este evento tan bonito porque aparte de nosotros estar en medio de las costumbres, las tradiciones, de la fiesta pues también enviamos un mensaje de mucho ánimo, de mucha superación de mucha motivación a muchas personas que no participan, que no se vinculan y que nosotros en medio de una adversidad o de una condición pues nos disfrutamos las fiestas al igual que la gran parte de la población El concejal y organizador del evento invitó a propios y turistas para que participen y asistan a esta actividad que tiene de por medio mucha preparación para exponer lo mejor en Tarima La invitación especial a toda la población en general hay unos municipios del centro del departamento que también van a venir a participar y la invitación es para que salgan a acompañarnos en el desarrollo del desfile y también en la tarima pública queremos que nos apoyen, que nos acompañen que les brinden un aplauso grande y generalizado a estos niños que se esforzan y al trabajo que hacen las organizaciones el trabajo que hace la escuela de danza del municipio el trabajo que hacemos entre todos finalmente para sonreír ese día en medio de la alegría y el folclor que nos caracteriza como huilenses que es la fiesta del San Juan y San Pedro De otra parte, José Luis, quien también ha estado muy atento a lo que ocurre en el Puente de Huacanas se refirió a lo que ha pasado en ese sector luego de que en las últimas horas se presentara un nuevo accidente de tránsito Desafortunadamente en el kilómetro 2, en el Puente de Huacanas vía hacia la Grau, pues se siguen presentando estos accidentes tan trágicos la Secretaría de Vías del Departamento sigue haciendo caso omiso a las solicitudes y propuestas, proposiciones que hemos hecho desde el mismo Consejo Municipal ellos se escudan porque al parecer dicen que esa vía está a cargo en GESA en GESA dice que está a cargo del departamento y finalmente siguen ocurriendo estos accidentes en el año 2018 hicimos una intervención allí la Secretaría de Vías instaló una señalización unas barandas que hoy están completamente destruidas por los accidentes y estamos pidiendo que modifiquen el peralte de la curva o que cambien el trazo de la curva o que coloquen reductores, lo que sea pero finalmente que se les garanticen las condiciones de movilidad a las personas porque independientemente de que los accidentes sucedan por ingesta de licor o por exceso de velocidad pues hay que acondicionar esa curva que realmente es un peligro para todos los que transitan por allí Estás en Sintonía de J Visión TV